En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Silvia Rivera Gargacha, ella es profesora principal de la Universidad de Rosario de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, es doctora en Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de La Vaina en México, es magister en la Universidad Paul Valery y psicóloga de la Universidad Faberiana. Sus intereses particulares son la construcción social y cívica del cuerpo dentro de la historia individual y creativa y su ponencia el día de hoy se titula Almas excelentes de sus medios de miradas, la construcción de la mirada y la clasificación de la locura en el mundo moderno. Tenemos también la presencia de Andrés Felipe Villamil Lozano, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a magister en filosofía de la misma universidad, pertenece al grupo de investigación en filosofía y cognición y está interesado en fenomenología y psicopatología. Su ponencia del día de hoy será Experienciando la ruptura con acercamiento fenomenológico a la normalidad. Y tenemos también a una de nuestras profesoras de la facultad, su nombre es Carolina Lunar Guerrero, ella es magister y especialista en Psicología Clínica de la Universidad Faberiana y realizó su pregrado en la Fundación Universitaria de Papayán. Ella está particularmente a cargo de las cátedras de la normalidad en la universidad y básicamente viene compartiendo un poco de su experiencia en ese contexto. Bueno, quiero darles la bienvenida al evento el día de hoy. Tenemos una pequeña asistencia, seguramente se irá nutriendo a lo largo del evento por aquellos hábitos que nos hacen tan colombianos. Entonces, solamente quiero agradecerle su presencia aquí. Los dejo un momento con Jorge Abel, profesor también de la facultad, que va a presentar brevemente un poco el contexto en el que se presenta este conversatorio. Gracias por su asistencia. También este es un evento que teníamos ganas de hacer desde hace ya varias semanas. Este evento hace parte de una serie de conferencias, de conversatorios que estamos haciendo entre diferentes universidades. Está la Universidad Conrad Lorenz, la Universidad Faberiana, la Universidad Nacional. Y el interés es trabajar en diversos temas de neurociencia y filosofía. De hecho, hace unos meses se creó un grupo interdisciplinario, más que interdisciplinario, porque todos somos psicólogos, interuniversitario, que se llama Neurofilos, y es un grupo que está interesado en temas de neurofilosofía, que es una serie de temas que nos interesa estudiar a las personas que estamos en ese grupo. El primer evento que tuvimos fue hace unas tres semanas. Se hizo en la Javeriana y este es el segundo evento que tenemos. Normalidad es un tema particularmente interesante porque gracias a lo que se defina como normal se toman muchas decisiones y seguramente normal es uno de los, probablemente la normalidad o el concepto de normalidad no necesariamente sea algo tan normal como uno pensaría. Las definiciones son bastante amplias dependiendo de la perspectiva. Las implicaciones de lo que se considera normal o normal, radican en muchos aspectos, en lo que es legal, en lo que no es legal, en lo que se patologiza, en lo que no se patologiza, en lo que se considera una enfermedad, en lo que se medica. Entonces, por eso queríamos trabajar este tema. Las perspectivas que tendremos hoy seguramente serán bien interesantes. cada expositor tiene 20 minutos para su presentación y posteriormente se abrirá un espacio para preguntas del público y discusión entre los participantes. Entonces, muchas gracias. Arrancamos con la primera presentación de un pequeño video que para mí marca un momento muy importante y es un momento en el que no se puede hacer mi doctorado, donde yo llego a hacer mi doctorado y conozco a esta artista en una exposición que estoy viviendo, que me hace ver una dimensión de la locura, salud mental, el mundo artístico, la expresión, que me conmovió mucho, la verdad. Y creo que ella y también mis primeras experiencias en la clínica de la inmaculada en contacto con personas que sufrían o que le habían diagnosticado de alguna manera como anormales, pues va a guiar un poco mi mirada, tanto como psicóloga clínica, que me especializo dentro de mi doctorado, pero que también se transforma un poco en un segundo momento de vida donde hace cuatro años, un poco por un viraje extraño, comienzo a ser parte de un grupo de investigación que reúne a varios disidentes de sus propias profesiones en torno a los estudios sociales de las ciencias. Entonces yo también comienzo a ver una parte histórica de la psicología clínica, de la psiquiatría, que para mí dobra aclararme muchas cosas de por qué tratamos a las personas que son diapositivas, con una dificultad, con un problema de salud mental, cómo las tratamos y culturalmente, de dónde viene como esta mirada sobre la locura. ¡Gracias! 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 y esto es todo un mundo que no es el mundo y no es claro que nos vamos a la gente que nos vemos que nos vamos a hacer una vez en la vida y nos vamos a hacer Y con la misma manera, con la misma manera, con la misma manera. Bueno, voy a dejarles ahí porque tengo poco tiempo, pero era como para transmitirles la emoción de esta artista que como ustedes ven, tenía algunos síntomas muy fuertes que truncan gran parte de su vida y ahí solo se ven los cuadros de ella, pero las instalaciones especialmente son supremamente conmovedoras porque son cuartos enteros de espejo con luces de todos los colores colgando y uno en uno de sus cuartos y de verdad siente que se pierden un infinito de luces y de colores que pues vistos desde una mirada de alguien que está sufriendo una enfermedad mental, que era un poco lo que ella escribió en esta documental, como ella sentía eso, que se perdían un infinito de colores y de luces y de puntos que se apoderaban de su cuerpo, pero en el momento en el que logra comenzar a pintar, a plasmarlos, a hacer algo de eso, entonces de alguna manera su vida se transforma. Es simplemente una experiencia que como les digo marcó mi vida como psicoterapeuta y como exploradora de la locura y que la he acabado desde entonces porque todas estas experiencias en relación del arte como forma de salida de una condición mental difícil ha sido como algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, voy a comenzar por una pregunta y es la pregunta clásica, ¿quién está loco y qué es la locura? Y cuando hago una revisión, pues un poco dentro de esta nueva vida que tengo de turista por la historia, cuando uno hace una exploración de la locura uno puede ver cómo la medicina hipocrática ya reconoce la existencia de la locura, como un accidente de la fisis humana, pero distinto a lo que puede ser una mirada contemporánea de un accidente, el accidente para los griegos estaba dentro de la lógica misma del funcionamiento mismo de la fisis, en tanto que la fisis se autorregulaba. Y es por eso que uno puede encontrar dentro de los ensayos de la Moral de Seneca una frase que parece ser atribuida de Aristóteles, que no pude traducir, pues no me atribuía a traducir, No excellent soul is except for a mixture of madness. Es decir que cualquier, la locura también es muy difícil de separar de un alma excelente. Si seguimos con el recorrido histórico, pues podemos ver en la Edad Media cómo la locura está integrada más bien a un pensamiento de posesión, de presencia demoníaca, pero también a una salida diferente del mundo, muy constructivo con respecto a cómo se debía mirar el mundo y cómo se debía entender la naturaleza humana. Paso rápidamente por las imágenes de la vaca de los locos, que era una práctica común en la Edad Media, enter a todos los locos en una vaca y llevarlos al tamar, supuestamente para que el aire del mar purificara sus mentes, pero pues uno no sabía perfectamente cuál era el final de esta vaca, que ya eran los locos. Seguido por los intentos de las primeras cirugías, la prepanación que no sólo trataba de extraer la locura de la cabeza de los locos, sino que evidentemente era hecha por los primeros cirujanos que eran vistos como personas no vocacionales, no muy inscritas dentro del pensamiento, que se consideraba en la Edad Media un pensamiento bien estructural. Siguiendo por la casa de brujas que inicia en el siglo XII con la Inquisición y que identifica la forma de pensar diferente, el modo de reaccionar diferente frente a los estímulos del medio ambiente y frente a las exigencias sociales, es certificado como locura, pero más que como locura, como simplemente una posesión demoníaca que tocaba purificar por medio del fuego. Hasta llegar rápidamente al Renacimiento, donde las artes comienzan a hacer un reconocimiento de las particularidades personales a partir de la literatura y de las manifestaciones artísticas que se conjugan en lo que se llama la psicomaquia. Parte de esa literatura es el Quijote de la Mancha que por primera vez en la historia de la literatura un loco o una persona fuera de sus cabales es el protagonista de un libro maravilloso que describe la naturaleza humana hasta lo más profundo y que de alguna manera le da otro lugar a la locura diferente al que había tenido esta obra en la Edad Media. Hago un salto muy grandísimo del Renacimiento a la Ilustración y retomo los estudios de Michel Foucault alrededor del tema y alrededor de lo que él llamó el Gran Confinamiento que inicia dentro de la Edad Media pero digamos que el Gran Confinamiento va a tener una expresión diferente ya en el siglo XVII cuando se radicaliza especialmente por la estructuración de los estados en Europa y en Francia particularmente por el interés de mostrar de consolidar la ciudad como un espacio moderno como un espacio de racionalidad en donde los alienados no tenían ningún lugar. Entonces los primeros asilos aparecen en el siglo XII pero el confinamiento se radicaliza en el siglo XVII y este gran confinamiento del que habla Foucault y que después otros estudiadores de la medicina van a reconfirmar como la posición de Foucault en el especial Roy Fuerte se caracteriza por la segregación física del desviado por el control social de estas mismas personas y por la desacreditación del enfermo mental y esta desacreditación viene de mostrar en la figura del enfermo mental o del loco el negativo de la razón ¿cuál es el interés de...? bueno, es decir que en esta situación se niega la dignidad humana del loco ¿cuál es el contexto cultural en el que aparece el asilo? acá vemos por ejemplo el asilo de Benlam en el siglo XVIII en donde se puede ver todos los diferentes tipos de loco el loco místico el loco obsesionado por la geografía y un poco por lo pictórico el obsesionado por la munición el obsesionado por la monarquía el melancólico el loco por la música y las cadenas la restricción física que implica el asilo y obviamente las visitadoras las mujeres de clase alta que pagan unas pequeñas donaciones para poder entrar a ver lo terrible de la cinturación humana ¿por qué aparecen estos espacios? justamente en la ilustración en un momento de la humanidad donde se supone que hay una recuperación del humanismo clásico hay una recuperación de las letras de la filosofía clásica en el siglo XVII por ejemplo hay una preeminencia de la razón como forma de mirar el mundo de entender al mundo de entender evidentemente la naturaleza humana y la razón se establece como base de la existencia humana por lo tanto esto viene de la importancia que adquiere la propuesta de Descartes en su famoso collito de Ergozum el conocimiento la razón se establece como base de lo humano de la definición de lo humano pero evidentemente surgen voces también que muestran el peligro de esta posición privilegiada que se le da a la razón y de la manera de la acepción particular que se le da a la razón dentro de toda la estructuración de un mundo que gira en torno al humanismo acá está un grabado de Goya en donde pues si algunos conocen la historia de Goya en algún momento tiene una enfermedad que lo deja absolutamente sordo y parece que también pues la situación de sordera lo encierra en sí mismo en sí misma y comienza a tener una una serie de síntomas que hoy podrían asociarse con varios tipos de enfermedades mentales pero inevitablemente es en este momento en donde su obra comienza a ser más rica y más expresiva y sobre todo se comienza a interesar por los temas que marcan la miseria humana de su tiempo en especial su preocupación por la guerra y por las atrocidades de la guerra que expresa en cuadros como este o en este grabado en donde está esta figura torturada por estos animales y lo que se lee en la base del escritorio donde está postrada la figura es esta frase el sueño de la razón produce menos es un poco lo que comienza a a prefigurarse en ese momento de explosión de ilusión iluminista pero a la vez de pesimismo iluminista en Francia sucede la revolución francesa en 1789 se hace pública la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano donde evidentemente los derechos del hombre y del ciudadano no incluyen y no tocan la condición de los desviados o por lo menos no de manera generalizada hay algunas figuras históricas que comienzan a tratar y meter todos estos ideales dentro de lo que es la psiquiatría inicialmente entonces dentro de estos asilos que están dominados inicialmente por comunidades religiosas desde el siglo XVIII comienza a desplazarse un poco estas comunidades religiosas y entran a formar parte o a ofrecer servicios de asilo particulares un poco el abrennimiento de una sociedad burguesa hace que este tipo el cuidado no sea ya una cuestión absolutamente doméstica sino que sea un negocio y hasta ese momento los médicos no entran a los asilos esto esto es una movida digamos posterior voy a pasar acá rápidamente Foucault explica este proceso por lo que él llama la anatomopolítica el poder sobre el cuerpo una tecnología de poder que se agencia sobre el cuerpo donde la medicina va a ser protagonista en este proceso en tanto que la medicina se prefigura como un saber y un poder que va a tener efecto sobre los procesos disciplinares que se agencian sobre el cuerpo y sobre la enfermedad y de manera automática una vez la medicina interviene en la enfermedad orgánica va a intervenir en la enfermedad mental posteriormente es así como se llama la medicalización de la locura es decir una impulsión de la medicina en el control del comportamiento del pensamiento del afecto y del cuerpo en general de aquel que es identificado como logro ¿cómo se da este proceso? el proceso se da en el siglo XVIII con la sistematización de la organización de los asilos y particularmente en 1774 es una fecha clave en el Reino Unido se establece una prerrogativa legal en donde se da se establece que nadie puede entrar o salir de un asilo si no hay una certificación médica que dé permiso para esta valididad es decir que acá los médicos se convierten en la autoridad dentro de los asilos y hay una profesionalización de la psiquiatría es muy particular porque hasta entonces si ustedes revisan la historia de la medicina la fisiopatología nace por ciertos descubrimientos o por ciertos avances dentro de las ciencias médicas la etropatología nace con Pasteur y Koch cuando se descubre el origen bacteriano de las enfermedades pero la psiquiatría entonces no surge por un descubrimiento espectacular de la psiquiatría sino que es una medida legal el psiquiatra existe porque es una figura que tiene un cierto un cierto reconocimiento del estado para dejar entrar o salir gente de una ciencias y esto es digamos muy problemático dentro de la historia de la psiquiatría ok con respecto a este tema además la historia no termina ahí sino que se prolonga e incluso hoy en día en países en días de desarrollo la cuestión se vuelve muy complicada esta es una película que por sus caras veo que muchos han tenido acceso a esta película y es supremamente importante para cualquier psicólogo ver como Jack Nicholson trata de romper el sistema de identificación psiquiátrica y de manejo de psiquiátrico de la locura y finalmente pues la historia obviamente termina de manera complicada entonces la locura la diferencia o sea el cambio transicional que hay acá es que la locura en el siglo XVII y XVIII va a ser identificada como una desviación una pérdida de razón y el miedo digamos social va a hacer que se dé el confinamiento en el siglo XIX la diferencia es que la enfermedad mental es reconocida como enfermedad mental ya hay una categoría digamos médica que legitima la existencia de ese sujeto pero sin embargo la condición del loco no cambia mucho el confinamiento sigue siendo efectivo el confinamiento del asilo moderno está dado entonces por una herencia Sidenhamian en medicina en el renacimiento Sidenham decide que una vez cae todo el modelo hipocrático decide que la manera de organizar la medicina es generar una semiología identificar los signos y los síntomas de cada enfermedad de manera clara y en la psiquiatría de alguna manera o por lo menos ese es el intento del DSM por ejemplo hacer una lista de signos y síntomas claros que identifiquen la enfermedad luego hay un intento de establecer parámetros de normalidad y anormalidad esa es la herencia de la fisiopatología la fisiopatología una vez se descubre cuáles son los químicos que se regulan en el cuerpo y cómo determina eso el comportamiento de nuestro cuerpo se establecen parámetros de normalidad y anormalidad y eso se traslada de manera directa a la a la psiquiatría sin que haya sin que el transporte del traslado sea tan fácil yo creo que durante este conversatorio vamos a ver cómo esos parámetros son muy difícilmente muy difíciles de establecer y hay un intento por encontrar un agente causal del desbalance físico-químico y o una lesión causal única para explicar la enfermedad mental que es un poco la herencia de la anatomoclínica y de la etiopatología la anatomoclínica que es donde hay una lesión ahí hay una enfermedad entonces claro con un pulmón con un hígado eso es fácil pero cuando hablamos del sistema nervioso la cosa se complica mucho y la etiopatología donde hay un bicho hay una enfermedad bueno ahí sí se complica aún más la cosa en salud mental en temas de salud mental entonces voy a pasar rápidamente esto digamos que es muy importante es la base fundamental de la salud mental hoy en día de hoy en día no es la salud mental hoy en día está hecha alrededor de una semiología de la enfermedad sin embargo la semiología siempre implica una estandarización tanto de la identificación de la enfermedad común de tratamiento y una clasificación de los enfermos mentales esto digamos que da una ventaja para los que trabajamos en salud mental en tanto nos da un lenguaje común pero de alguna manera le quita el lenguaje le quita la palabra a quien estamos tratando si no es manejado de manera prudente es decir que muchas veces la semiología ha quitado libertad a quien está afectado por esta situación y un poco para cerrar la crítica una de las críticas más interesantes es la crítica a la normalidad que hace Canquilem Canquilem estudia la medicina hace un estudio de la medicina en general cómo fueron configuradas las categorías médicas y hace una crítica incluso sobre la fisiopatología y dice que la categoría de normalidad es un ideal y no logra captar la variedad de reacciones fisiológicas que hay con respecto al medio ambiente y de alguna manera la generalización de la fisiopatología quita la particularidad a cada individuo y eso es lo que un poco yo quisiera rescatar como mensaje como cierre de esta conferencia el exceso de valoración y el exceso de confianza en nuestras categorías de normalidad y anormalidad pueden hacer que muchas veces una persona como Yoyo Kosuma se consuma y termine rezagada de una experiencia tan importante como es transmitir esa manera particular que tiene de ver el mundo y poner un poco en duda estas categorías de normalidad y anormalidad nos puede ayudar a no perder estas almas excepcionales y a encontrar la particularidad y la riqueza de la excepción es lo que un poco falta cuando hablamos de normalidad muchas gracias bueno buenas tardes para todos mi nombre es Cristina Luna soy docente aquí de la universidad y supervisora en las prácticas en psicología clínica hay algunas cosas que la colega ya mencionó entonces yo voy a tratar de dar una explicación un poquito diferente o por lo menos no repetir para que no cambiemos con lo mismo entonces antes de empezar sería importante cuestionar hermanos sobre lo siguiente y es que diferencia hay entre ser normales y no solamente desde el contexto clínico sino también tras darnos un poco hacia el ambiente cotidiano en el que todos los días en los diálogos con amigos con profesionales muchas veces uno termina utilizando de manera inapropiada ese tipo de conceptos ustedes saben que muchas canciones por ejemplo referentes esquizofrenia canciones relacionadas o comentarios que uno hace con el clima cuando por ejemplo hace soya hace frío entonces muchas veces se dice que es transformable genicular cuando las personas no se entienden los unos a los otros se dicen que están maníacos y siempre se dan diferentes categorías sin saber un poco o sin conocer cuál es el contexto real de ese tipo de diagnósticos clínicos que obviamente desde el contexto clínico son muy graves importantes y ya vamos a ir como calificando esa parte hay diferentes tipos de creencias alrededor de las conductas anormales y pues eso viene desde hace muchísimo tiempo está este nombre primitivo incluso la explicación que se daba desde la conducta anormal era que finalmente las personas que se comportaban de una manera extraña como podemos decir finalmente eran personas que estaban poseídas por los espíritus en esa época entonces cuando estaban poseídas por los espíritus normalmente lo que hacían era o sacrificarlas o hacían rituales para poder contrarrestar este tipo de enfermedades mentales si esa parte del nombre primitivo nosotros la comparamos con lo que ocurre en la actualidad cuando estamos muy lejos hay personas que cuando se sienten raros extraños en su comportamiento muchas veces o acuden a su propia familia o acuden a algún tipo de método entre comillas para poder disminuir ese tipo de malestar sin necesidad de decir que estamos en un contexto desde lo psicopatológico si no se siente mal por alguna razón particular pero que no sea dentro de un contexto tan grave aún así uno siempre va a buscar estrategias para disminuir ese malestar o sustituirse mejor en la concepción de la creencia antigua digamos que más allá de la explicación del tema la conducta normal no era la posesión de los demonios o espíritus como tal sino que era un contexto mucho más religioso entonces casi siempre la explicación que se daba en ese entonces es que las personas que se comportaban de una manera extraña tenían que ver con las posesiones satánicas o porque eran personas que no eran creyentes en ese contexto religioso entonces recuerden que en esa época estaba el dios del sueño el dios del amor bueno diferentes dioses y también una de las explicaciones que se daba es que las personas al tener estas conductas extrañas no habían rendido el culto necesario a ese tipo de dioses entonces también una forma de explicar era como un castigo de parte de esos dioses y que esas personas se comportaran de esa manera también lo que se hacía y esto creo que no ha cambiado hoy día ha tratado de ser diferente pero no cambia del todo y es que siempre han habido conductas de discriminación hacia las personas que presentan ese tipo de conductas extrañas eso hace que los aíslen o que el trato finalmente sea diferente así por una persona normal también entre comillas porque finalmente a la gente le dan miedo y muchas veces a pesar de que es un contexto de un amplio recorrido histórico finalmente no hay claridad sobre cuál es el trato que se le debe dar a personas que tienen diferentes condiciones de orden mental luego viene hipócrates que ya es como la parte más científica que busca un poco dar explicación a ese tipo de conductas anormales entonces bueno aparte de ser el padre de la medicina es el que da una explicación de orden biológico y se hace referencia a los temperamentos entonces entonces se le habla de diferentes temperamentos que tiene una persona y que según digamos que según la presencia de algún tipo de líquido que hace referencia a los sanguinarios coléricos melancólicos o climáticos hacía que la persona tuviera unos comportamientos diferentes él también los clasificó por los rasgos faciales entonces decía por ejemplo que personas que tuvieran rasgos faciales muy delgados eran personas más nerviosas mucho más afectivas y eso implicaba que siempre estaban esperando afecto de parte de alguien personas que por ejemplo tenían unos rasgos faciales mucho más robustos eran personas inseguras y que siempre podían generar dependencia de él entonces eso fue como un primer acercamiento de orden biológico de parte de él sin embargo pues sabemos que eso es algo que no es generalizado que no podemos decir que todas las personas que presenten este tipo de rasgos faciales pues van a presentar esas conductas o no porque de hecho uno mismo se estaría identificando de cómo serían sus propias conductas solamente identificando ese tipo de rasgos faciales luego viene el contexto religioso el contexto religioso dentro del contexto clínico es muy importante por varias cosas la primera es que muchas veces trata de regular el comportamiento y ayuda a que las personas independientemente de ser religiosas o no de tener una postura particular muchas veces orienten ese tipo de conductas y muchas personas si nosotros nos vamos a un poder más patológico por contenidos religiosos pueden llegar a exacerbar conductas clínicas que son muy graves si pues sin ir muy lejos cuando las personas presentan fanatismos religiosos pues llegan a efectuar conductas que resultan inapropiadas dentro de lo que se espera que ya vamos a ver cuál es ese concepto luego viene la búsqueda de explicaciones científicas entonces es donde se empiezan a revisar las primeras pruebas psicológicas cuando ocurre la primera guerra mundial la segunda guerra mundial perdón y entonces para mandar por ejemplo las personas a combatir a la guerra empezaron a discriminar qué tipo de personas pudieron unir entonces ese fue digamos un punto importante en la medida en que permitió de manera mucho más objetiva y menos subjetiva que por medio de pruebas psicológicas discriminaran qué personas eran más fuertes y qué personas no entonces las personas que mandan a combatir a la guerra generalmente son personas fuertes emocionalmente y que fácilmente si hay un compañero herido o es un compañero muerto pues finalmente no tiene una reacción particular y hace que pueda sobrevivir entonces digamos que esa parte marcó un poco la historia dentro del contexto de la psicología clínica luego viene el conflicto psicológico no solamente por medio de la hipnosis sino ahí es donde todos los diferentes enfoques de la psicología miran el concepto de la normalidad de manera distinta si el modelo conductual lo ve de manera diferente el modelo psicoanalítico el modelo humanista pero todos tienen el mismo objetivo y es el estudio de la conducta humana lo que pasa es que cada uno utiliza herramientas distintas para poder llegar a evaluar ese tipo de conductas acá hay un aspecto que a mí me parece muy importante resaltar y es uno que tiene que ir al psicólogo sobre todo uno en el contexto de estudiantes de psicología pues a uno siempre le preguntan eso uno se me pregunta la conducta humana pues se escapa con fastidia con familiares amigos y casi siempre cuando usted le dice a un amigo o un compañero o alguien que usted conoce vaya al psicólogo muchas veces cuando esa persona le cuestiona esa sugerencia que usted da resulta que no se queda corto en la explicación ¿sí? generalmente lo que no dice es porque estás mal pero ese mal pues no me está diciendo mucho entonces acá hay unas razones importantes que no podemos desconocer cuando la persona por ejemplo padece una falta subjetiva de bienestar significa que la persona por sí sola no está resolviendo la situación que en ese momento se está generando daño porque hay personas que cuando terminan con sus parejas se quieren tirar del décimo piso pero también porque hay personas que terminan con su pareja y llevan a alguien sin borracha y ya o hay personas que terminan con sus parejas y son reincidentes y vuelven y vuelven con la pareja a pesar de que la relación es conflictiva es porque su historia aprendizaje les ha enseñado que finalmente hay que responder de manera distinta y que cada uno tiene conductas diferentes que hace y que se responda frente a esas particularidades cuando una persona ya siente que no puede manejar la situación en particular lo que hace es que tenga como esa capacidad de análisis para poder predecir y poder tener en cuenta que alguien más le puede ayudar a solventar esa situación entonces esa es como la primera cosa que vamos a tener presente y es que uno no necesita ser una persona con un trastorno clínico para poder ir a recibir una ayuda psicológica uno puede tener una dificultad es más fácil si lo vemos en términos de dificultades y no en términos de diagnósticos clínicos y ya hay una explicación para ello ya lo vamos a ver la otra desde la parte conductual es cuando la persona manifiesta déficit o excesos conductuales hay personas que no logran ¿cómo decirlo? no logran regular su comportamiento entonces eso genera que la persona tenga demasiado de una conducta que hay que empezar a disminuirla dentro de un proceso de tratamiento o que puede que le falten muchas herramientas para poder comportarse frente a diferentes contextos y no comportarse de manera adecuada sino frente a lo que esa misma persona espera entonces cuando hay un déficit o un exceso conductual facilita que la persona pueda asistir al profesional ya sea para aumentar algunos repertorios conductuales o para disminuir algunos repertorios que estarán resultando problemáticos en las áreas de ajuste esa es otra cosa importante una persona va a ser psicóloga no solamente cuando se siente mal bueno esa es una de las razones sino cuando esos comportamientos que está presentando o los pensamientos que está presentando empiezan a afectar todas las áreas en las que la persona se mueve y nosotros tenemos muchísimas áreas de ajuste hay más de 10 áreas de ajuste entre ellas la religiosa entre ellas la ciudadanía o si pertenece a algún contexto social si tengo actividades de voz o de recreación si tengo un grupo familiar de hijos de pareja contextos laborales académicos entonces en cada contexto si yo veo que algunas conductas no están resultando apropiadas yo también puedo asistir a un profesional están cuando las personas siempre vienen actividades que son cuestionables por aquellas que les rodean es decir empiezan a realizar conductas que no podemos llamar si están bien o mal hechas pero aún así son personas que pueden estar dañando la vida misma o la vida de otras personas eso implica también el riesgo que puede representar para otras personas por ejemplo personas que muchas veces se dedican a la pornografía infantil entonces están usando un bueno para poder llevar a cabo ese tipo de conductas entonces son conductas graves porque están envueltas las vidas de otras personas o cuando las personas muestran desviaciones conductuales esta es como la más psicopatológica de todas que dan como resultado sanciones sociales esto ya es un poco relacionado con los trastornos clínicos y es cuando la persona no logra controlar su comportamiento y esto está repercutiendo de una manera altamente significativa en sus propias conductas y en los contextos en los que esa persona se mueve como lo mencionaba en un momento la cual era definir normalidad de lo que no lo es es bastante complicado vamos a tratar de hacer una pequeña aproximación digamos que se tiene un componente que es el componente ideal que hace referencia a los comportamientos guiados por valores y la ética y es que cada uno ha sido criado en un contexto familiar diferente donde entra principalmente toda la parte de las pautas de crianza toda la parte del contexto verbal que se le inculcaron desde pequeño y eso tiene una connotación en la forma en que usted va modelando su conducta a lo largo de la vida seguramente ustedes tienen muchas de las reglas verbales en la forma en como se comporta frente a las relaciones de pareja frente a las relaciones con los demás la forma en que interactúa muchísimas reglas y eso lo define su familia el tema es que si su familia es una familia cognitiva con unas digamos con unas instrucciones verbales que son inadecuadas pues probablemente le estén transmitiendo a usted ese mismo tipo de regulaciones inadecuadas aunque normalmente uno espera que una persona que sea normal tenga comportamientos muy similares a los nuestros y que no sea la persona diferente o excluida del grupo en el que se encuentra es muy difícil porque nosotros no podemos decir que las personas con padecimientos mentales es una minoría en realidad es una minoría por los casos reportados pero pensemos que hay casos que nunca se reportan porque son casos o son pacientes o son consultantes que finalmente nunca asisten a un proceso por psicología entonces hay muchas personas que puede que tengan un diagnóstico clínico pero nunca hayan tenido un proceso terapéutico entonces son personas que se quedan por fuera entonces es muy difícil determinar si finalmente hay un porcentaje alto o bajo de personas que tienen un padecimiento de dolor mental estadístico tiene que ver un poco con los indicadores que uno tiene con los registros individuales de prestación del servicio esto es cuando se atiende pacientes y normalmente a uno le solicitan por orden de secretaría de salud y esto no solo pasa en Colombia sino en otros países en los que nosotros debemos dar los diagnósticos clínicos los nombres de los diagnósticos clínicos incluso nos piden diagnóstico principal y diagnóstico secundario entonces frente a eso pues finalmente a nosotros si es algo que nos solicitan y al hacerlo muchas veces la estadística hay una ventaja y es que se va a poder determinar cuáles son los problemas de salud mental que más prevalece tener en la población y asimismo poder diseñar tratamientos dirigidos a poder intervenir sobre ese tipo de conductas lo que pasa es que se pueden quedar cortos porque no todas las personas con estos padecimientos funcionan de la misma manera no todos es no para todos sirve el mismo tratamiento y ya vamos a verificar por qué y la parte que es relativa depende del contexto es que nosotros a pesar de estar en un país que finalmente es conservador pues hay muchas conductas que se pueden presentar en diferentes regiones y aún así no podemos considerarlas patológicas porque hace parte de la cultura entonces en la psicología clínica es algo que uno no entiende bien ni los patrones de crianza ni el aspecto cultural ¿por qué? porque ya son aspectos definidos socialmente que llevan muchísimos años que han sido funcionales para la comunidad y frente a eso pues es algo que nosotros también debemos aceptar mirar hasta qué punto puede ser perjudicial entrar a intervenir algo que ya ha estado establecido durante tanto tiempo sobre todo que las pautas de crianza pues son pautas que ya sucedieron a lo largo de la vida y es muy difícil ya cambiarlas cuando una persona está adulta es mucho más sencillo en la niñez entonces depende del contexto que las problemáticas se puedan ver o no de una manera particular acá hay unas ovejitas que no sé si acá se van a ver todas las ovejitas están tranquilas y de la que está bebiendo y acá la vaquita está en el árbol dormida y se define normal porque obviamente para la vaquita de abajo pues es anormal la que está acostada en el árbol pero es quien define la normalidad pues para la vaquita del árbol sea normal la otra vaca ¿sí? entonces hay muchas cosas que para uno pueden ser normales dentro del contexto pero puede que en realidad yo esté equivocado y la otra persona sea finalmente quien esté bien es muy complicado digamos que eso puede afectar el juicio clínico dentro del contexto de la psicología como tal y eso pues va a dificultar que obviamente se pueda llegar a un consenso en esa parte acá la normalidad nos dice que es un concepto multidimensional y depende del contexto sociocultural que era lo que les mencionaba hace un momento acá hay los criterios que podemos tener en cuenta para el comportamiento anormal que genere disfunción inadaptación pues los nombres en realidad son tan bonitos no son tan bonitos todos han digamos dicho como negativamente pero pues porque estamos hablando de algo que resulta inadecuado dentro de lo esperado hablamos de malestar sufrimiento dolor e incomodidad para la persona que está presentando ese tipo de conductas ahora hay personas que las presentan y no se dan cuenta si tal vez eso le genera malestar a los demás pero no a quien lo está presentando hablamos de comportamientos inoportunos para sí mismos y para los demás hablamos de desajustes sociales y es muchas veces hay que hablar hay que hablar también todas las normas de las normas sociales y eso hace que la persona se comporte de dicha manera y son conductas infrecuentes esa es una buena digamos un buen punto tener presente y es que teniendo en cuenta la frecuencia de ocurrencia de algunas conductas uno se da cuenta que hay conductas que no son tan frecuentes y esas conductas más allá de ser catalogadas como anormales son conductas extrañas y es por eso que llaman la atención desde el ámbito de psicología clínica ¿si? personas que si usted va caminando por la calle se desnuda y usted va con mucha gente pues todos tienen ropa la otra persona está desnuda ¿qué pasa ahí? ¿si? es una conducta extraña si fuera normal entre comillas pues simplemente la persona no estaría presentando ese tipo de conductas entonces ese puede ser un indicador pero también hay que tener muchísimo cuidado porque eso nos puede cesar desde el componente psicológico y ya para finalizar acá tengo unos punticos que es importante que consideremos y es la subjetividad de quien padece malestar una cosa es que nosotros lo evaluemos y otra cosa es que el paciente nos hable y nos mencione qué tan mal se siente es decir desde ese lado uno revalúa y muchas veces uno siente que puede estar mejor pero si para él lo que está presentando es grave y tiene importancia debemos darle la importancia que merece frente a las condiciones hay un modelo médico tradicional versus el modelo conductual es el modelo contextual y es que el modelo tradicional pues siempre es de los signos y síntomas entonces es negativo en el medio que si evaluamos solamente desde ahí que es los síntomas que es lo que está sintiendo la persona cuando se haga el diseño de intervención puede que hayamos olvidado cosas que sean muy importantes y por eso las intervenciones no funcionan como lo esperaría y el trato es igual el trato del modelo médico es un trato mucho más distante con un paciente y lo que necesitamos en psicología son tratos mucho más cercanos y entendimientos a ser lo que ocurre facilita digamos no la normalidad pero sí tener los diagnósticos clínicos facilita datos relevantes frente a problemas de salud pública y para la creación de algunos planes de intervención importantes para guías y no desutilizarlos tal cual cuando hablamos si una persona tiene algún padecimiento mental hay una cosa grave y es que por cada diagnóstico clínico que yo doy más allá de estar haciéndole el bien a la persona que lo presenta en realidad yo puedo estar generando conductas contraproducentes en esa persona y desde ahí voy a empezar a justificar todas sus conductas entonces dar un diagnóstico y sobre todo si son diagnósticos equivocados eso va a generar que incluso se exacerbe muchas de las conductas que el paciente antes no presentaba y finalmente nosotros desde la psicología clínica no nos enfocamos en dirigir tratamientos para eliminar los síntomas sino que necesitamos ver mucho más allá cuál es la función que tiene que se comporte de esa manera y cuál es toda esa historia de aprendizaje y de vida que hace que finalmente esté presentando conductas inadecuadas sin que tengan que ser anormales pero en términos de contexto de salud pública pues yo quiero hacer un pequeño paréntesis y es que finalmente es algo que si uno le solicitan pues tampoco puede dejar pasar por algo entonces es como tener un poco el equilibrio entre no solamente estos conceptos sino más allá del diagnóstico y yo qué puedo hacer ¿listo? eso es esto muchas gracias nuestro filósofo invitado básicamente a hablarnos sobre la fenomenología de la psicopatología y esto que digamos suena bastante interesante así que vamos a dejar que nuestro invitado sea quien abordar el tema buenas tardes buenas tardes gracias por la invitación y pues por venir a esta ¿cómo funcionará esto de la invitada? buenas tardes esto es raro para mí estar rodeados y corroso bueno vamos a ver esto cuando me invitaron a hacer una conferencia sobre anormalidad y normalidad entonces como filósofo siempre vamos a tener el problema de cómo vamos a proceder un proceder filosófico tradicional sería el de Sócrates que bien recuerdan las clases de colegio y eso él abordaba una pregunta y evaluaba esas respuestas entonces con el fin de encontrar una definición enriquecida filosóficamente respecto a lo que estaba hablando entonces en el texto del Menón de Platón por ejemplo se aborda la pregunta ¿qué es la virtud? Menón que es la persona con la que dialoga Sócrates habla unas respuestas y Sócrates como siempre la refuta con eso busca lo que se llama una definición nominal en ese caso la virtud en nuestro caso sería la normalidad ¿qué es una definición nominal? técnicamente una definición diccional cuando vamos a un diccionario encontramos la definición eso es lo que está buscando Sócrates solo que fue una definición que realmente diera satisfacción racional, reflexiva de lo que se estaba tratando de comprender pero ese no es el proceder que vamos a llevar a cabo acá o el que voy a llevar a cabo ¿por qué? primero no es el único tipo de definición que damos por ejemplo cuando nos preguntamos ¿qué son unas gafas? no buscamos una definición de diccionario o no solemos responder a la pregunta a través de una definición de diccionario basta con señalar eso con unas gafas eso se llama definición extensiva podríamos proceder de esa manera otra razón por la que no buscamos una definición es que tener una definición no quiere decir comprender lo que está siendo definido un ejemplo es la normalidad misma si nosotros vamos a la raga y encontramos que la normalidad quiere decir cualidad o condición de normal eso no nos dice nada tendríamos que definir normal entonces definamos normal que se haya en su estado natural una de las tantas definiciones que encontramos en la raga sobre normal tendríamos que definir que ese estado natural y ticose por decir y la otra razón es que comprender algo no quiere decir definirlo un ejemplo de eso es que es la felicidad todos sabemos que es felicidad que hemos experienciado la felicidad reconocemos la felicidad en los demás pero no tenemos una definición de eso sean filósofos o no es mentira que un filósofo sepa que es la felicidad no tenemos la definición entonces no presentaremos eso lo que vamos a abordar es una lo que se llama un acercamiento fenomenológico de la normalidad ¿qué es fenomenología? es un método que surge a mediados del siglo XIX finales del siglo XIX por un filósofo que se llama Edmund Husser que era matemático y él lo que veía era que estábamos creando teorías tras teorías tras teorías para explicar las cosas y estábamos estudiando lo más básico la experiencia entonces él crea todo un método para poder abordar de manera pura de manera dejar de lado todos los prejuicios sobre la experiencia de cualquier cosa sea la experiencia perceptual de ver esta botella por ejemplo entonces vamos a hacer un acercamiento a ese tipo vamos a dejar de lado todas las teorías sobre normalidad y anormalidad toda idea preconcebida que tengamos cualquier tendencia perspectiva es decir decir si estamos usando bien o malos términos de normal o normal y ir a ver la experiencia para ver qué es lo que realmente queremos decir cuando tenemos una experiencia normal o anormal ¿por qué hacemos eso? pues permite revelar cómo es que emerge ese tema en este caso de ver la normalidad la percepción lo que ustedes tienen la imaginación cómo emerge nuestra vida cotidiana cómo nosotros tenemos experiencia en la normalidad cómo nosotros nos hacemos un sentido sobre esas palabras sentido que emerge de un sentimiento eso lo queremos alejar ¿por qué hacemos eso? porque cualquier concepción científica o no que tengamos sobre cualquier cosa tendrá que surgir en la vida cotidiana ¿qué quiere decir eso? que un filósofo todos nosotros nos levantamos nos cepillamos los dientes desayunamos salimos a nuestros trabajos sea al laboratorio sea a nuestros árboles de clase lo que sea vamos a la casa dormimos y el científico por ejemplo tiene que abrir espadas en su vida cotidiana para poder llevar a cabo su trabajo científico poder entrar a un laboratorio y hacer sus investigaciones ¿sí? y la experiencia cotidiana es lo único que hay ¿en qué sentido decimos eso? que cualquier teoría que yo monte ¿sí? de cualquier tema ese tema tiene que emerger dentro de nuestra vida cotidiana ¿sí? un ejemplo bueno o malo que ustedes quieran digamos que estamos determinados biológicamente a tener una idea de Dios por ejemplo ¿sí? esa idea de Dios esa determinación biológica solo tendrá sentido y solo emergerá en la vida cotidiana si lo demás ustedes ya me han hablado de Dios ese es el papel que tiene la fenomenología ¿sí? entonces un primer acercamiento acá no vamos a profundizar en todo el método son como 10 pasos ¿sí? implican diálogo introspectivo tres tipos de cosas para poder llegar a colocar un estudio de qué quiere decir percibir un vaso y no imaginarlo por ejemplo una botella ¿sí? acá vamos a hacer un acercamiento laico tecnológico etc entonces el primer acercamiento nos permite demostrar que nosotros tenemos experiencia de la normalidad respecto a todo ¿sí? consideramos una silla normal rara extraña nos parece que está afuera de lo común ¿sí? una silla el contexto ¿sí? las personas el comportamiento de las personas las actitudes los objetos las cosas los instrumentos todo lo podemos considerar como normal o normal nuestra vida cotidiana se sale de la tradición de lo que estamos comúnmente relacionados por si no no hay ¿sí? lo segundo que nos permitiría hacer ese acercamiento es señalar señalar que eso es un punto importante el tema de la normalidad solo emerge cuando se presenta un caso anormal ¿sí? y cuando empezamos a retomar la normalidad de lo más solo estaríamos emergidos en un sentimiento de normal normalidad ese es el punto ¿sí? nosotros estamos en la vida cotidiana salimos a caminar miramos el semáforo esperamos que se ponga en probota al menos que pase algo ¿sí? que nos lleva a salirnos de nuestro diario a reflexionar sobre eso no va a surgir el tema de la normalidad ni de la normalidad solo cuando pasa algo como uy no me esperaba eso y ah no ya está volviendo todo a su flujo en ese momento surge este tema ¿sí? de lo demás estamos vividos en la vida cotidiana ¿sí? ejemplos podemos dar por miles ¿sí? en el momento que la normalidad se puede predicar de todo podemos dar mil ejemplos un amigo no sé si lo está comportando de manera extraña ¿sí? entonces solemos decir no está como raro este muchacho cosas con el estilo qué pena siempre me aprecio de manera inesperada descubrimos que nuestra pareja nos está engañando no lo esperábamos ¿sí? ¿qué pasó acá? o sea pensé que estábamos bien surgen temas como estos ¿sí? en ese momento estamos teniendo momentos de la experiencia de la normalidad llegamos a un a un museo por ejemplo vemos un objeto que no sabemos para qué se usa ¿sí? nos parece extraño llegamos a una galería de artes y hay una pintura que no entendemos si estamos comprometidos digamos con la idea de que el arte trata de expresar la idea del artista ¿sí? digamos que esa es la dimensión de arte entonces no comprendemos entonces no comprendemos qué es lo que quiere expresar esta persona con esa pintura por ejemplo todos o sea ejemplos podemos dar por mí ¿sí? de hecho encontramos en todos lados este es un ejemplo rectángulo simpson ahí está la normalidad de sus estrellas esta es la capítulo de un madrador que manda hacer una propaganda para promocionarse porque Barney le empezó con defensa y esa es la propaganda que hace nos enseñar los tragos a todos ¿este es tu conversión? no sé ahí hay una pesadilla normal lo que sucede estamos esperando una propaganda que promocione y dé posibilidad y la propaganda no se entiende no se sabe qué quiere decir otro ejemplo de cuando un amigo de nosotros nos sorprende es cuando digamos que no se ve un poco se te mancha y tiene que dar un mes ¿qué es? all right you people ready to have some fun you have a basic understanding of differential calculus at least one year about to break topology all right here come the jokes why did the chicken cross the Mobius strip to get to the same side and put a finger all right and Neutron walks into a barn and says for a break Barney says for you Neutron that's an orange 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 but now you're out there I can hear you acumulizing oxygen and expelling carbon dioxide and expelling carbon dioxide it looks like we have some academic dignitaries in the audience Dr. Randall from the geology department only man who's happy when they take his work for granted but I'll shut up I don't kid the geologist of course but it's not like because I have no respect for the field let's get serious for a moment because we're scientists and what do scientists study? the universe and what's the universe made of? I'm so glad you asked there's antimony arsenic aluminum selenium hydrogen and oxygen nitrogen and radium nickel, neodymium neptinium, germanium everybody and iron, amarycium grafenium, uradium uroropium, zirconium the tesium, vanadium just the asians three on astatine and radium where are my paints? you might want to check YouTube alright people let's get down to the math it is only three dimensional thinking that limits our imagination can I take my pants off over my head? but we're stuck my body's in the way yes how would we have the chance to hide the dimensions? we could move our mates and build our bodies through the fourth dimension and our days of dropping trout it's going to be over oh lord this couldn't be any more humiliating give it a minute the astronomers in the audience get ready to see the dark side of the moon the future and you sure ain't it? well it's a normal la presentación ya la pues estoy what the fuck pero así como inapropiado bueno esto que más se le hablaba ahorita nos permite hacer otras aclaraciones más la primera es la normalidad normalidad, normalidad es contextual, situacional ¿sí? lo que consideramos que sea normal depende de las situaciones en las cuales estamos viviendo Un ejemplo puede ser, por ejemplo, una entrevista de trabajo en comparación a una conversación casual con la misma. Lo que se considera normal en un caso es distinto a lo que se considera normal en otro. Inclusive también si consideramos una entrevista de trabajo en comparación con otra entrevista de trabajo. Digamos, si yo me estoy presentando para trabajar en sitio y banco, obviamente tu comportamiento normal es distinto a si me estoy presentando para ser estricto. ¿Cómo me llamo la profesión? Eso sí es. Entonces, obviamente se buscan distintas cosas, por lo tanto, el comportamiento va a ser dependiente de ese tipo de cosas. El sentimiento de normalidad con el que empezamos, con el que estamos impedidos, ¿qué quiere decir? Que es este navegar fluidamente entre las distintas normalidades. Ustedes pueden hacer el experimento, eso es lo bonito de la pronomía. No más con el caso de salir de acá, hasta que se acuerden cómo ustedes cambian su actitud dependiendo del contexto donde se encuentran. Y lo hacemos de manera fluida, no tenemos que pensar en cómo tengo que comportarme ahorita. Si nosotros salimos, lo encontramos con un profesor, lo sabemos de maneras formales, lo encontramos con un amigo que va a ir a grabar en un concierto, nos comportamos de una manera completamente distinta, vemos a nuestros padres y nos comportamos completamente distinta. Hasta vemos cambios. Entonces, quiero uno acabar y se traba y ese tipo de cosas. Eso es un mejor ejemplo de cómo se rompe la normalidad. Entonces, eso es el fluir. A menos que pase algo que no nos permita fluir de esa manera, es que surge el tema de la normalidad y a la vez va a surgir el tema de la normalidad. Entonces, la normalidad se presenta cuando lo ha caecido, lo que sucede no concuerda con lo anticipado. En pocas palabras, en nuestra experiencia de la vida cotidiana, lo que nosotros anticipamos no es lo que sucede. Anticipamos, por ejemplo, fue ahorita ocurrir un gran estallido, eso no lo estamos anticipando. Sucede y nos va a sacar de nuestra situación al cuerpo. Entonces, nuestro amigo, nuestra pareja, la persona entrevistada, no se comporta según lo esperado. Nosotros esperamos que se comporte de una manera y resulta que no. Nuestro amigo está extraño, nuestra pareja nos engañó, no lo sabíamos, cosas por el estilo. Entonces, en cuanto está relacionado con lo anticipado, entonces tiene que ver con la temporalidad. Entonces, tomemos un caso. Ver a una persona caminar. Hay una temporalidad en esa experiencia de la alma caminar. Puede estar caminando un rapero, puede estar caminando un mentaleo, puede estar caminando un profesor, nosotros sabemos que él está caminando. Ahí está la cuatro. Mil razones se pueden dar para eso. Yo solo traería una colación. Cuando yo aprendo a caminar y aprendo a reconocer que alguien está caminando, es distinto a como yo aprendo a sumar. Yo no estoy percibiendo. Esta estructura es analítica. Nosotros no experienciamos así en sentido estricto. Bueno, la imagen es la siguiente. Imaginen que C, D, E, F son un paso. Cada uno es un paso. Si estamos percibiendo el paso E, nosotros estamos reteniendo el paso E. Sea que lo habíamos percibido o no. Damos por sentado en nuestra experiencia de ver a alguien caminando, que acaba de dar ese paso. Pero nosotros pretendemos, por atención, el paso E. Sabemos que va a dar el siguiente paso. Entonces, ¿cuándo hay ruptura de ese caso? En este. Acá tenemos, creo que es Riana. Yo no sé quién se halla. Y se cae. Eso nos puede causar gracia, todo lo que ustedes quieran. Pero entonces, para nosotros sabemos que va a servir dando un paso y resulta que no sucede. Ahí ocurre esa ruptura, este caso de anormalidad. O algo pasó. Si es una viejita que está cayendo, eso va a cambiar inmediatamente mi comportamiento ante la situación. Pero voy a ayudar. Acá, en este caso, me ríe. Entonces, en ese sentido, la temporalidad, mi experiencia de tiempo, tiene una estructura espacial. Se dilata. Como un chico. Se dilata espacialmente. Para comprender el tiempo, la experiencia de tiempo, tengo que recurrir a términos espaciales. Entonces, cuando hay una ruptura de esa protección, esta protección de anticipación, es donde está fallando, donde presentaría la expresión de anormalidad. Fue una campaña publicitaria también para igual que te haga esta temporada que hace mucho tiempo. Y esto se llama starter reflex. El starter reflex es un movimiento cuando me asusté. Es mi reacción corporal antecesis. El caso está ahí. Ahí ya se lo veo claramente para el starter reflex. Es el caso del movimiento corporal. Me retiro ante la posibilidad de amenaza. Le digo mi atención a él y me retiro. Y la rueda es el cuerpo. Tengo que recorrer mi cuerpo. Si es una cosa que me gusta. Recorrer mi cuerpo ante cualquier peli. Esto es importante. Este es un punto muy importante. Este starter reflex es natural. Es normal. ¿En qué sentido? Se presentan animales en los bebés. Ya se encuentran. Acá está Lía en este caso. El starter reflex en los bebés se presenta primero el moron reflex. Moron reflex es convenciendo los brazos y termina con el starter reflex en un recogimiento. Ante peligro, ante cualquier cosa. Es natural en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? La experiencia de una ruptura de mis anticipaciones. Es decir, la experiencia de normalidad puede ser una experiencia normal en el sentido de que es obvio que tengo que responder de esa manera ante este suceso. De hecho, si una persona, acá voy a mostrar el ejemplo del estallido. Si hay un estallido y todos los asuntos, al menos una persona, esa persona no está respondiendo de manera adecuada ante el estímulo. ¿Sí? 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 No, de hecho, no. No. Esos son prejuicios. este caso es un caso interesante donde ya hablamos el caso clínico hay neuropatologías donde se rompen nuestras experiencias temporales no tengo el nombre, se los quedo debiendo ¿qué pasa? mientras yo estoy experienciando, por ejemplo la botella de agua, la estoy sirviendo en un vaso mientras yo experiencio el flujo, como cae el agua y sé que se llenó entonces perdí la botella hay casos donde yo me quedo estancado, o sea me quedo con la imagen de cargar el agua y cuando vuelva a recuperar la temporalidad se arregla el agua entonces hay un ejemplo, es un caso del ciclista y en este caso, ustedes tienen una experiencia fluida saben cuando, en este es un video editado donde se pierden momentos de la experiencia obviamente, como es un video editado él sigue experienciando él sigue montando ciclas, si nosotros nos pasara eso nos estrellaría nos quemaríamos puntitos y estaríamos enviando entonces, en ese momento se falla la contención y cuando falla la estructura temporal como tal también entonces con este caso y ya la epilepsia no necesitamos definir la epilepsia la epilepsia, la trae calculaciones porque nos permite demostrar que algo se puede normalizar a través de la costumbre pero no siempre se puede hacer eso es otra característica que tiene la experiencia de la normalidad ¿a qué me refiero? nosotros podemos estudiar sin escuchar música y de repente nos pasamos a ir con un compañero que solo estudia escuchando música a fuerza de costumbre me llego a acostumbrar y jugar al camino a estudiar solo con música a alto volumen en ese momento lo que me perturbaba mi experiencia lo he dejado a incorporar y permite que siga en el flujo normal es decir, puedo retomar el flujo experiencial a pesar de con la epilepsia no pasa eso el caso más representativo sería Charlotte Charlotte es una niña estadounidense que tiene como 6 años de edad y ella desde que nació tiene un ataque epiléptico que dura aproximadamente 2 minutos cada 10 minutos entonces, ¿qué pasa en ese caso? Charlotte no puede tener un flujo experiencial porque cada vez que va a tratar de hacer algo se pierde completamente va a fallar su flujo experiencial ¿sí? ese es un caso extremo como es un caso de un ataque cada un mes cada dos meses que ustedes quieren en ese caso cuando ocurre el ataque la experiencia que estoy llevando lleva a cabo en el anterior caso no se podía empezar ¿sí? en ese caso estoy llevando a cabo cuando ocurre el ataque epiléptico se va a romper mi flujo especial entonces y eso por más que yo esté sometido como Charlotte a ataques epilépticos no puedo llegar a acostumbrarme a ese tipo de cosas ¿sí? entonces normalidad no es igual a la costumbre sería lo que se comprometría ahí y también permite desprender mi experiencia de protección mi experiencia de protección es una experiencia afectiva de seguridad ante el mundo ¿sí? el poder yo saber que si yo salgo por esa puerta voy a encontrar el pasillo me da seguridad si no tuviera yo ese tipo de seguridad afectiva no podría yo ni siquiera salir del cuarto muchas gracias aplausos gracias 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 Gracias.